Diana, me cortaron un dedo, este, pero vivo, que me importa. Esta pareja está viva de milagro. Les dispararon mientras se defendían detrás de la puerta de su refugio. Aguantaron lo que pudieron, pero se lo llevaron igual. A esta orden, éramos perfectamente conscientes en nuestro dolor, que estamos totalmente ensangrentados, claro está, que nuestra falta de disposición a obedecer este decreto del jamás podía también llevarnos a una muerte inmediata, pero preferíamos esa situación a ser llevados en secuestro y a una futura tortura en la Franja de Gaza. Molle y Diana caminaron durante horas atravesando campos hasta ser rescatados y llevados heridos a un hospital de Jerusalén. No pueden creer estar vivos y haber sido abandonados por los terroristas después de un ataque sangriento. Gracias.